¿Qué es el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos? Un imperio realmente existente que no se puede desconocer y por el interés pues que reviste para no solamente para la región, sino para los propios intereses de su seguridad nacional. Ya sabemos que la coalición que ganó las elecciones en los Estados Unidos con Joe Biden a la cabeza es la conformación de diferentes grupos de tendencia de izquierda y de centro izquierda que se agruparon en el Partido Demócrata. Y son los que en buena medida han venido impulsando, definiendo la agenda política interna y la agenda de política exterior del gobierno de Joe Biden. Una manera en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo para evaluar, para más o menos darse una idea de por dónde vienen las políticas de este nuevo gobierno. Es evaluar lo que ha hecho los anuncios, los pasos, las acciones que han prendido en los primeros 100 días. Y en muchos casos, pues se asume que los primeros 100 días marcan en buena medida el mapa, el perfil de lo que será esos posibles cuatro años de gobierno. En el caso nuestro, Venezuela fue prácticamente la gran ausente en estos primeros 100 días. Alguien podría decir, bueno, pero Biden acordó él esta medida de protección temporal para los venezolanos que están, que han emigrado forzados por la situación política en Venezuela, que han llegado a los Estados Unidos. Y este famoso TPS, pues no podemos incluirlo como parte de una política comprensiva, global, integral de los Estados Unidos hacia Venezuela, porque simplemente lo que busca es regularizar la permanencia de venezolanos en el territorio norteamericano, más que todo atendiendo a las necesidades propias de la política doméstica interna de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si bien es cierto que es una medida que va a beneficiar en lo personal a los a muchos venezolanos que están en este momento, que han tenido que buscar establecer su sitio de residencia en los Estados Unidos. Esta medida en sí misma no representa ningún intento, ningún esfuerzo para derrocar al régimen chavista de Nicolás Maduro. Es una medida que está justificada desde el punto de vista de los derechos humanos, de la solidaridad. Está justificada porque hay muchos venezolanos que tienen que buscar la forma de comenzar a trabajar legalmente en los Estados Unidos, pero eso no se traduce en más presión ni en salidas para buscar el derrocamiento de la narcotiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. Por el contrario, esto lo que apunta es a lo que en los Estados Unidos los analistas han llamado una nueva etapa de normalización. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que Estados Unidos está centrando su atención o por lo menos esta administración, vamos a decir, de izquierda socialista democrática, que encabeza Joe Biden sigue más pendiente de los temas de Europa y del Medio Oriente que de su área natural de influencia, que en este caso sería Sudamérica y acá pues entra Venezuela. Lo que está haciendo y lo que asumimos que va a continuar haciendo Joe Biden como presidente de los Estados Unidos es prácticamente una continuación de la política de su antecesor, de Donald Trump. Nosotros en su momento fuimos muy entusiastas, apoyamos la posibilidad de una intervención militar internacional en Venezuela encabezada por los Estados Unidos. Lamentablemente esta iniciativa se vio frustrada no solamente porque fue torpedeada dentro de la misma administración norteamericana. Muchas veces explicamos que las políticas que asume el Departamento de Estado norteamericano son políticas bipartidistas, son políticas que tienen que ser consensuadas entre demócratas y republicanos, pero además dentro del sector republicano no había realmente el convencimiento de que fuese necesaria esta intervención militar internacional. A eso habría que agregar la duda, la ambivalencia, la manera un poco elusiva en la cual el gobierno, este llamado gobierno interino de Juan Guaidó, que es el que reconoce los Estados Unidos, nunca quiso abordar el tema. Seguramente preocupado porque de haberlo planteado, de haber en el ejercicio de su función de un estado reconocido por los Estados Unidos, de haber invocado la necesidad de una ayuda militar internacional para intervenir en Venezuela, es muy probable que la respuesta hubiese sido diferente. Seguramente, seguramente iba a ser una respuesta positiva, pero el régimen, digamos, el camponato interino de Juan Guaidó, pues tampoco estaba interesado en esta salida y esto pues prácticamente consumió los últimos meses de la administración de Trump. La política de los Estados Unidos desde que Trump se inició como presidente y que es lo que hasta ahora ha venido continuando Joe Biden, es apostando a una hipotética fractura interna. ¿Cómo ellos visualizan que esto podría ocurrir en el régimen chavista en Venezuela? Ellos asumen que por la vía de aplicar en forma progresiva sanciones al régimen chavista, sanciones en su conjunto al régimen y algunas individualidades que están vinculadas al negocio del narcotráfico y al narcolavado, esto podría ablandar, piensan ellos, y en algún momento al ablandar la conducta del régimen chavista, esto podría permitir una apertura para una posible negociación que los saque del poder. Bueno, esto es una visión, en mi opinión, que es absolutamente ingenua. Está sostenida sobre la ignorancia de la gravedad de lo que está pasando en Venezuela, sobre subestimar el papel tóxico, dañino que está haciendo el régimen chavista en la región. Sorprende que los analistas y los que diseñan políticas en los Estados Unidos no hayan visto con preocupación la manera como el régimen chavista está inmiscuido desde el punto de vista político y militar en la actividad en Colombia. Ellos están embarcados en un proyecto que es apoyar lo que llaman la nueva Marquetalia, y esto no es otra cosa sino crearle un problema interno político-militar a Colombia que debilite una posibilidad de que Colombia pueda participar en una alianza militar internacional para derrocar al régimen chavista. Los Estados Unidos no ve esto con preocupación. La política hasta ahora se ha limitado estrictamente a, por una parte, aplicar estas sanciones con un resultado incierto, y no solamente es incierto, con un resultado que es absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque el régimen chavista en Venezuela todavía cuenta con el apoyo de una red de países que están financiando el narcoterrorismo. El caso, por ejemplo, de Turquía, el caso de Irán, pero además el régimen chavista cuenta con el apoyo público evidente de Rusia y de China. Y mientras esto Estados Unidos no se lo plantee con seriedad, lo que podemos esperar es una política ambigua, una política ambivalente, una política blandengue, tal como algunos analistas comienzan a comparar la política exterior, el fracaso de la política exterior de Joe Biden, se comienza a parecer al fracaso de la política exterior de su compañero demócrata, Jimmy Carter, en los años 80. ¿Por qué? Porque es una política que carece de personalidad, es una política permisiva de hacer concesiones y de esperar a que las cosas se vayan resolviendo. Vemos con preocupación que en los primeros 100 días del gobierno de Biden no se generó ninguna política relevante que apunte a sacar al chavismo del poder. Y esto es lo que podemos esperar en los próximos cuatro años. Esto podría cambiar solamente en la eventualidad de que el régimen chavista cometa la torpeza de pasarse de la línea, pasarse de la raya y que eventualmente, por ejemplo, el régimen chavista decida emprender algún ataque directo a la plataforma continental de los Estados Unidos o que haga algún tipo de agresión directa. Sin embargo, los Estados Unidos han demostrado que ellos pueden perfectamente convivir con el hecho de que haya ciudadanos norteamericanos presos por razones políticas en Venezuela. Y acá es donde comenzamos a ver cómo, frente a la duda, frente a la permisividad, frente al no tener idea qué hacer con Venezuela, que es lo que ha marcado y lo que creemos que va a marcar la administración de Biden en los próximos años, tenemos un régimen chavista que se esmera en el juego del ajedrez. El régimen chavista comienza a mover sus fichas, mientras el gobierno norteamericano se limita a aplicar unas sanciones y a reconocer al amponato interino de Juan Guaidó. Por otra parte, el chavismo en Venezuela lanza ciertas avanzadas que en términos de geopolítica es como tomar la iniciativa. ¿Qué están haciendo? Bueno, por una parte, ellos hoy justamente ya están preparados para aprobar la conformación del nuevo Consejo Electoral. Esto ha sido negociado con un sector de la oposición y con la observación y la participación atenta, pasiva del otro sector de la oposición, que es el amponato interino. Ellos van a avanzar en su conformación del Consejo Nacional Electoral, lo cual seguramente va a terminar en unas elecciones que va a ser reconocido por el régimen y que va a ser presentada como una política de hechos cumplidos cuando se aborde otro tipo de negociación en respuesta a las presiones que están haciendo los Estados Unidos. Pero no solamente tratar de empujar hacia una aparente normalización de la política en Venezuela, también el régimen chavista acaba de acordarle casa por cárcel a los ejecutivos de CITCO, que aun cuando varios de ellos fueron nacidos en Venezuela, tienen la ciudadanía norteamericana y son considerados ciudadanos norteamericanos. Entonces, frente a esto, la administración de Biden no sabe qué hacer, no sabe si interpretarlo como un gesto de buena fe, si interpretarlo como una invitación a ir a las materias más específicas de una negociación, lo concreto es que la política exterior de Joe Biden se ha limitado a declaraciones públicas a través de las redes sociales sin establecer algún tipo de negociación, como ellos han venido presionando con el régimen chavista, se ha limitado a aplicar estas sanciones que ellos llaman progresivas y que ellos mismos sabotean el efecto de las sanciones porque dicen, bueno, en la medida en que las sanciones sean una amenaza creíble, en esa medida tendrán efecto. Bueno, la realidad es que las sanciones no han tenido, no tendrán efecto y ya comenzamos a ver el contragolpe que es la reacción del chavismo tratando justamente de que se levanten las sanciones. Hay una gran presión dentro de los representantes, los vamos a llamar los diputados, los miembros del parlamento en los Estados Unidos para que se comiencen a levantar progresivamente las sanciones. Esta presión viene del propio Partido Demócrata, encontrará seguramente la oposición del Partido Republicano, pero vemos con preocupación cómo todo apunta, todos estos elementos van apuntando hacia una situación de tratar de estirar lo que llamamos popularmente en Venezuela estirar la ruga. Como seguir, digamos, en esta situación de indefinición, supimos de un anuncio que hicieron los representantes norteamericanos Marco Rubio y Ted Cruz con una ley cuya denominación nos parece absolutamente ridícula, quizás para hacerle carantoñas a los venezolanos, la ley PANA. ¿Qué es lo que busca la ley PANA? La ley PANA busca que los activos regularizar el uso, la entrega, la transferencia de los activos que tiene Venezuela en el exterior que no pueden ser usados por el régimen chavista. Ahora, aquí entramos en un tercer problema que es sumamente grave y es que desde la época de Trump hasta este momento, la política del Departamento de Estado se ha embarcado, y yo digo se ha embarcado y se ha sido, se ha condenado a sí mismo al fracaso, al comprometerse de manera incondicional en reconocer al amponato interino de Juan Guaidó, que es este aparato que tiene primera justicia, voluntad popular y los partidos de la falsa oposición. Esta es una política que está condenada al fracaso porque desde el amponato interino no hay la menor posibilidad de articular una política para derrocar al régimen chavista. Lo que se está buscando desde el amponato interino es, como ellos mismos de manera lastimosa lo han dicho, como lo dijo Julio Borges, prácticamente lo que le están es pidiendo, le están rogando a los Estados Unidos de que por favor le diga al régimen chavista que hay que negociar. Esto lo que nos está presentando es un cuadro, por una parte podríamos decir que es de incertidumbre, pero en realidad lo que hay es la certeza de que el error que está cometiendo Estados Unidos de seguir apoyando al amponato interino y de seguir entregándole dinero, transfiriéndole dinero donde no hay rendición de cuentas, donde la sospecha que se ha verificado con los escándalos de corrupción que están saqueando los activos. Bueno, con el pretexto de que se está creando un fondo para la lucha por la democracia en Venezuela, esto lo que podemos esperar es que va a continuar en los que queda del año 2021 y seguramente en los próximos años. No hay ninguna perspectiva como lo ha venido rogando, pidiendo la falsa oposición de una negociación con ese sector de la oposición. Lo que hay, lo concreto que hay es que el régimen chavista sigue controlando las bandas armadas en Venezuela, que el régimen chavista se va a lanzar por esa vía de unas otras elecciones fraudulentas este año y a Estados Unidos, al gobierno de Biden, para salvar un poco la imagen, para lavarse un poco la cara, seguramente harán una política de trueque de eliminar unas sanciones para aplicar otras. Hay una gran presión en este momento, por ejemplo, para que se le permita acceso al régimen chavista al, digamos, a crudo, a petróleo, al diésel, con el argumento de que es para ayudar a la gente. Entonces, Estados Unidos pareciera no entender que al igual como lo hizo en su momento Irak con Saddam Hussein, al igual como lo hace Irán, ¿verdad? El régimen chavista en Venezuela utiliza a su propia población civil como un escudo humano y por eso el chantaje que ellos están utilizando en el debate internacional es argumentar que es necesario levantar las sanciones en su conjunto al régimen para que puedan entrar alimentos, puede entrar comida, combustible y esto lo que nos pone es en la perspectiva de una política cuyo resultado pues va al fracaso si se le juzga por el objetivo y el objetivo no podría ser otro sino derrocar al régimen chavista. Estos signos que hemos visto, por ejemplo, la entrada del programa mundial de alimentación en Venezuela que va a ser manejado por el chavismo, esta conducta permisiva, ambivalente, indefinida por parte del gobierno de Biden de no saber qué hacer con Venezuela y de anunciar el cambio de unas sanciones por otras, lo que nos presenta es un cuadro que lamentablemente, desgraciadamente, por una parte, nos pone en evidencia que Estados Unidos se ha embarcado en una política cuyo efecto, cuyo resultado va a ser atornillar más al chavismo en el poder. ¿Qué nos queda a los venezolanos? Aparte de denunciar esta nueva estafa, este nuevo engaño, lo que nos queda es organizarnos para que por la vía de la insurrección civil y militar se pueda producir el cambio que de régimen político que necesita Venezuela, no por la vía de las negociaciones como lo está rogando Julio Borges públicamente, le pide a los Estados Unidos que intervenga, Estados Unidos con esa política blandengue de sanciones progresivas que se pierden en el tiempo y en el espacio porque el régimen chavista tiene muchas maneras de burlar como en efecto lo está haciendo esas sanciones y mientras ese esfuerzo se diluye entre unos Estados Unidos reconociendo al amponato interino con sus políticas fracasadas y una ambigua, indefinida comunidad internacional que lo que hace es prácticamente acompañar este coro. Lo que nos queda a los venezolanos es hacer una ruptura definitiva, no solamente con estos elementos de la falsa oposición, con estas políticas colaboracionistas y cohabitadoras, sino lo más importante organizarnos para que sea por la vía de esa energía, de esa fuerza civil y militar que se pueda producir el cambio político. De lo contrario, decir otra cosa es seguir abonando al discurso de la desesperanza y de la estafa que es lo que ha caracterizado a la falsa oposición en los últimos años.